Me desestresa completamente el ir al gimnasio. Para mí me produce una mejor relación con mi familia y conmigo mismo. Si yo dejo de ir al gimnasio, el estrés se me sube impresionante. Es fabuloso hacer ejercicio. Esa es mi conexión, mi punto neutro, donde yo descargo todas mis energías negativas. Me mejora todas las relaciones también desde el trabajo. Cuando voy al gimnasio, llego relajado, tranquilo. ¡Suscríbete al canal!